Hoy se llevó a cabo la octava edición de Freeze en Nueva York y contó con la participación del artista colombiano Alberto Baraya. Estamos en Freeze, una de las ferias de arte contemporáneo más exclusivas del mundo. Se llevó a cabo en tres ciudades, pero estamos en su versión en Nueva York y aquí participan más de 109 galerías y entre ellas una colombiana. Esta es la nota que tenemos para ustedes. Hoy se llevó a cabo la octava edición de Freeze en Nueva York y tiene como gran novedad la sección Diálogos, dedicada al arte latinoamericano en la que se exhibe la obra de tres artistas establecidos y emergentes con el ánimo de integrar su relato a las dinámicas del arte de este país. El mercado de artistas latinoamericanos y latinos está creciendo y está creciendo en respuesta a que somos una de las regiones con el mayor nivel de producción cultural, es decir, el talento latino y latinoamericano es muy serio. Es el trabajo más reciente de Alberto Baraya, es obra pictórica que se aleja un poco de su trabajo botánico. ¿Qué está pasando aquí en Nueva York que este año Freeze decidió enfocarse en el arte latinoamericano? Resultó ser un momento muy importante para poder reunir a las personas y que pudieran participar en este diálogo a través de las fronteras cuando el discurso de la actual administración habla sobre construir un muro entre nosotros y México. Y mañana es el último día para que los asistentes disfruten de la novena edición de Freeze.